Hola, buenas noches, legisladora. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, legisladora, queríamos consultarle sobre un proyecto que ha presentado hace algunas semanas que tiene que ver con esta idea que hay en la provincia de poder vender agua envasada y exportarla. Bueno, es un proyecto que se anunció desde el Departamento Provincial de Agua y también desde la empresa Arsa. Todavía no hemos recibido nada en la legislatura, pero pareciera que es un proyecto del Poder Ejecutivo de la provincia de vender el agua, el agua dulce de la provincia, algo que, bueno, siempre se habló que era una posibilidad, pero siempre se negó que iba a ocurrir, sobre todo porque el agua es un derecho humano y la mercantilización del agua está, por decirlo, prohibida por las convenciones internacionales e inclusive nuestro país tiene con rango constitucional varias convenciones y además posiciones públicas donde considera al agua como un derecho humano para la vida de las personas, pero fundamentalmente también para la producción siempre y cuando no afecte el consumo humano, ¿no? Por eso vender el agua, que no sabemos si va a ser al exterior, mediante exportaciones, como se ha hecho, por ejemplo, y se denunció en Santa Fe cuando se vendía el agua del río Paraná para destinarlo a países árabes, a países que efectivamente requieren de este recurso hídrico, o bien si va a ser vendida a granel en uso interno, que entendemos que puede tener relación incluso con este contrato que nosotros hemos denunciado con la empresa israelí Mecorot, donde esta empresa israelí la trae en arco negro para que estudie las fuentes de agua dulce, identifique cuáles son esas fuentes de agua dulce, esos acuíferos, y esa información la va a tener esa empresa extranjera que como se les concedió la propiedad intelectual, incluso las va a poder vender, por ejemplo, a otros países o las puede vender incluso a empresas privadas. Uno de los objetivos de ese acuerdo con esta firma Mecorot, que se firmó en el año 2023, es fijar el valor, cuánto cuesta el agua. Por eso lo relacionamos con este proyecto de vender el agua y por supuesto nos oponemos terminantemente. En este sentido, como recién decía, hay como varios frentes abiertos en materia ambiental en la provincia y que distintas organizaciones están denunciando la preocupación. Uno de ellos tiene que ver también con el agua, como recién decía, y es lo que va a estar sucediendo en unos días y tiene que ver con esta audiencia pública en Jacobacci por el proyecto Calcatreo. Justamente una de las preocupaciones tiene que ver con el uso del agua que además escasea en esta zona. ¿Usted va a estar presente allí en la audiencia? Bueno, hasta el momento estoy inscripta. Como a todos los que se han inscrito, les han dado cinco minutos para exponer, que nos parece un tiempo sumamente exiguo. En el caso mío, yo fui autora del primer proyecto de ley que ingresó a la legislatura para prohibir el uso del cianuro en la minería en el año 2005, ya hace muchos años. Y entiendo que merezco tener un poco más de tiempo para exponer, pero más allá de eso, la importancia es, en caso de que las asambleas y que las organizaciones estén dispuestas a participar, lo vamos a hacer también nosotros. Y desde ya vamos a considerar que esta audiencia pública carece en sí de legitimidad por el hecho de que se ha encapsulado el debate en una localidad, como es Ingeniero Jacobacci, por el hecho de que el proyecto Calcatrego está a escasos kilómetros de esa localidad. Pero sabemos que el cambio de la matriz productiva de la provincia nos interpela y nos afecta a todos y a todas los rionegrinos y rionegrinas, porque detrás de Calcatrego vienen más de 50 proyectos mineros, no solamente de oro y plata, sino también de uranio, de litio y de otros minerales, sobre todo de primera categoría, que hasta el momento, que hasta el momento, desde aquella ley anticianuro del año 2005, aunque después fue derogada en el año 2011, no se pudieron llevar a cabo este tipo de explotación de minerales de primera categoría porque no hay licencia social. Bueno, después de esta audiencia, pretenden demostrar que sí hay licencia social, que la gente está de acuerdo, pero nosotros entendemos que solamente hacerla en un lugar como Jacobacci, cuando debiera hacerse en toda la provincia, ya con ese elemento de encapsulamiento del debate, como decíamos, le quita la legitimidad que debe tener una decisión tan importante para Río Negro de cambiar la matriz productiva, o sea, de pasar de ser una provincia agrícola ganadera, frutícola, turística, turística fundamentalmente, vamos a pasar a ser una provincia de la gran megaminería, como es el caso de Catamarca, como es el caso, por ejemplo, de San Juan, donde evidentemente los proyectos megamineros no han traído ningún tipo de desarrollo, que es lo que venden quienes promueven este tipo de emprendimiento extractivista, no le han entregado suficientes rentas al Estado porque tienen un régimen impositivo especial, tienen exención de pagar impuestos por 30 años, tienen la posibilidad de no liquidar las divisas en el país, entre otras cuestiones que hacen al despojo y al saqueo, y también, por supuesto, no tienen el gran problema de los pasivos ambientales, que cuando estas empresas se van, en este caso Calcatrego está dispuesta para funcionar durante 5 años nada más, bueno, cuando se van estas empresas, nos dejan contaminación y nos dejan pobreza, entonces, más allá de la propaganda oficial, es bueno que se escuche, como pidió el obispo de Alto Valle hace pocas horas, en la misa en Chimpay, por la peregrinación de Aceferino en Amuncura, que se escuche a la gente, pero se la escuche correctamente y en cada lugar de la provincia donde quiera expresarse. Por eso es tan importante que todos puedan opinar y esa opinión tenga previamente la información suficiente para saber de qué estamos hablando. ¿Y cómo están siendo, bueno, las herramientas dentro del Poder Legislativo? Recién hacía mención cuando se derogó la ley anticianuro. Ahora también organizaciones ambientales están denunciando la modificación de varias leyes, entre ellas la 3308 que protege el Golfo San Matías, bueno, para dar curso justamente a muchos de estos proyectos extractivistas, como bien decía, para, bueno, están intentando cambiar la matriz productiva de la provincia. Sí, sí, a mi criterio, siempre lo digo, por supuesto, haciéndome responsable de esta opinión que yo tengo y que además la puedo sustentar con pruebas concretas, hay un entramado lamentablemente político, institucional en Río Negro, no solamente del Poder Legislativo que aprovecha mayorías circunstanciales, esto sucedió las leyes que vos me estás hablando que se han modificado, que haces mención, se produjo en la conformación anterior de la legislatura, antes del 10 de diciembre del 2023, aprovechando una mayoría que tenían en ese momento y que seguramente ahora también la tienen para poder modificar leyes como la ley de tierras, por ejemplo, el código minero o esta ley que prohibía las actividades hidrocarburíferas en nuestro Golfo San Matías, aprovechando una mayoría circunstancial, levantar la mano y se da por tierra con una legislación que llevó a lo mejor años y años y años de trabajo tenerla, por un lado el Poder Legislativo, por el otro lado el Poder Ejecutivo con este tipo de audiencias públicas que como decíamos carecen de absoluta legitimidad, la hacen en un lugar donde la gente no puede llegar, más hoy con la situación económica lo que cuesta un viaje a Jacobacci para poder expresarse, más de uno lo puede, lo piensa y no puede hacerlo, no se han arbitrado otros mecanismos para que la gente pueda expresarse a distancia, por ejemplo, por un sistema virtual, hay que ir en forma presencial, eso limita muchísimo, la participación, no facilita de hecho la participación, pero además por ejemplo ha creado un protocolo de consulta libre preinformada para consultar a los pueblos indígenas, lo ha publicado en el boletín oficial pero sin consulta a los pueblos indígenas, nos hemos esperado pocos días que tenemos un protocolo pero nadie lo consultó y menos a los interesados que son a los pueblos indígenas de la provincia que viven justamente en la zona donde se va a establecer el proyecto megaminero, sin embargo como cumpliendo con un trámite más tenemos un protocolo pero que fue absolutamente inconsulto. El Poder Ejecutivo actúa así, inclusive ha introducido en la escuela pública libros de quinto grado donde fomenta la actividad de la gran minería, hace poco nos enteramos también que a través de otra empresa petrolera en este caso se están dando cursos de capacitación a docentes algo impensado para la escuela pública donde sabemos que el saber crítico que tiene que tener una escuela pública o universidad pública de ninguna manera puede permitir que haya una sustitución de las tareas propias del Estado o sea las capacitaciones a los docentes las tiene que dar el Estado porque justamente mantiene esa independencia necesaria necesaria con los intereses privados de una empresa privada y por otro lado el Poder Judicial que quizás es el rol que yo advierto como de mayor gravedad porque el Poder Judicial desde hace unos años con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia con esta integración que hoy tiene ha anulado hace pocos meses una sentencia de una causa iniciada por comunidades indígenas donde justamente se ponía en tela de juicio la mega minería las comunidades indígenas pedían la consulta libre de previo informada que está establecida en el convenio 169 de la OIT ratificada por ley nacional por lo tanto es ley y un juez le dio la razón a las comunidades un juez del Bolsón pero el Superior Tribunal de Justicia bueno borró del mapa esa sentencia la anuló completamente y dio paso así a los proyectos mega mineros entonces Poder Judicial por un lado Poder Legislativo por otro y este Poder Ejecutivo conforman este entramado político que permite que quienes gobiernan lamentablemente sean las grandes empresas multinacionales más aún hoy en este gobierno de Javier Milley con la aplicación del RIGI de este Regimiento de Incentivos que bueno nos llevan a entregar nuestros recursos naturales a países o a potencias extranjeras Bueno legisladora queremos agradecerle muchísimo por estos minutos y bueno estaremos en contacto y también viendo luego de lo que va a ser esta audiencia audiencia pública allí en Jacobacci Bueno muchísimas gracias seguramente vamos a hablar después de lo que ocurra allí yo estoy estudiando mucho me estoy preparando porque en estos 20 años que han pasado de tanta historia de lucha en la provincia de tantas organizaciones que han luchado para mantener a Río Negro libre de esta actividad extractivista como es la megaminería bueno hay que actualizar conocimientos y hay que estar preparados también para decir no y para proponer otras actividades alternativas pero fundamentalmente que protejan el ambiente que protejan nuestros mares nuestra fauna marina que protejan fundamentalmente el agua que es el elemento vital que que produce guerras hoy en el mundo y que nosotros debemos proteger en forma inexorable bueno muchísimas gracias y buenas noches gracias un gran abrazo bueno charlábamos con la legisladora Magdalena Odarda del bloque vamos con todos en nuestra legislatura bueno sobre el contexto que se está viviendo en nuestra provincia algunos proyectos que ha presentado para el resguardo del agua en este caso y bueno lo que va a ser su presentación su intervención en la próxima audiencia que se va a estar desarrollando el 30 el viernes en Jacobasi por el proyecto Calcatreu llegó el momento de compartir un corte el último de este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más